¿Qué es su nombre? Este, Erika. ¿Usted llegó a qué horas? A las 9.20. Bueno, ¿qué pasó con el tratamiento? Pues me dieron oración y me tomé el agua y tenía una bola aquí de una semana, no podía ni agacharme y me quedaba tiesa. Y ahorita ya... ¿Tocaba la sentía? Sí. ¿Busquía? No, ya no tengo nada. ¿No? No, porque me pude hincar. ¿Desapareció? Sí, gracias. Amén. Dios la bendiga. ¿Su nombre? Rosalía Ortiz Alvalli. ¿Usted llegó hoy a qué horas? A las 9.35. ¿Cuál tratamiento que pasó? Pues yo traía una hernia desde hace dos años que sí me molestaba y me dolía y traía un dolor en las piernas. Y tomé el agua y el pastor hizo oración y se me quitó. ¿La hernia, usted tocaba la sentía? Sí. ¿Busquía? Sí, no, ya no tengo nada. ¿Desapareció? Sí. ¿Y los dolores? Sí, también. ¿Los dolores? Sí, desaparecieron. Sanada. Dios la bendiga. ¿Su nombre? Rosalía Ortiz Alvalli. ¿Usted llegó hoy a qué horas? A las 9.30. 9.30. ¿Cuál tratamiento que pasó? También un poco agua y la oración que me hizo el pastor. Y con eso desapareció la hernia que trajo. ¿Usted tiene una hernia? Sí, tiene una hernia. Es que cada rato se desaparece y vuelve a aparecer. ¿Usted tenía la hacía cuánto tiempo? Nueve meses. Nueve meses. ¿Tocaba la sentía? Sí. ¿Busquía algo? Ahora no tengo nada. ¿Usted cree que ella va a volver? No. Amén. Dios le bendiga. ¿Su nombre? Guadalupe. ¿Usted llegó hoy a qué horas? A las 9.10. 9.10. ¿Llegó temprano? ¿Qué pasó con el tratamiento? Yo tenía una hernia y se me apuntaba mucho aquí y un quiste. Pues ya me toqué y no siento nada. ¿Una hernia y un quiste? Sí, la hernia tiene cuatro años que yo la tenía. Tomé del agua y se me quitó. ¿Busca ahora? No, ya no siento nada. ¿Y él quiste? Pues no, no, tampoco. ¿Desapareció? Sí. Amén. Dios le bendiga. ¿Su nombre? Antonia. ¿Vino por primera vez? Sí, hoy es la primera vez que vengo. ¿Qué horas usted llegó? A las 9.40. Bueno, ¿cuál tratamiento pasó? Yo pasé porque vengo porque hace tres años que sufro del estómago. Me hice un estudio y salió que tengo un tumor. Tenía acá una bola de cinco centímetros en el intestino y otro en la tiroides. Pero el pastor oró por mí, me dio a tomar el agua y ya no me lo sentí. ¿Busca? Ya no lo tengo. ¿Desapareció? ¿Desapareció? ¿Y vino por primera vez? ¿Vengo por primera vez? Amén. ¿Sanada? Dios le bendiga. ¿Desapareció? 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 ¿Desapareció?